Música Frontera con Ciudad Juárez Distinguida por los grandes Que cruzan al otro lado El gobierno ya lo sabe Son rayos de inteligencia Música La libertad tienen por clave Música Se cargan sus camionetas Con ojo al tiro donde ande Música Protegiendo lo valioso La vida que es lo que vale Con muchachas muy hermosas Música Como miel en los panales Música La calle Gómez Morín Reúne a todos sus colegas Restaurantes y salones Que al cien por ciento le llegan Las dudas les complementan Música Honredas como reservas Música Saludos a compa Yaqui Y puro sonorita Ruecos Y eche el agua al bule Que está muy alta La subida parientito Música Rujen las trocas tumbadas Los marquises Y los trescientos Música Música Los corridos de Chalino Suenan detrás del asiento Va su casi gran sonido Música Eco forman en el viento Música Música Si hoy es la nieve de enero Y abre dios Sánchez Quintero Música Corridos que han impactado Como una bala de acero Y el destino que lleva Música Cumplen porque son certeros Música La calle Gómez Morín Reúne a todos sus colegas Restaurantes y salones Que al cien por ciento le llegan Las dunas les complementan Música Un relaj como reserva Música 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 Música